El personal de la oficina de enlace, el diputado Armando Gutiérrez Jiménez, patrocina una obra en la colonia Colinas del Sol. Se trata de una escalinata ubicada en la calle Centauro, que se construye con mano de obra de los propios vecinos, mientras que los materiales los aporta el legislador para beneficio de aproximadamente 40 familias. Tenía mucho tiempo yo pidiendo estas escalinatas y pues no, le doy gracias a Dios que ahora se nos hizo, pues que el beneficiado, fuéramos beneficiados, tantas caídas, no, no más yo, todas las personas mayores, jóvenes y de todas, de todas las personas que vivimos aquí arriba. Y pues como le digo, yo le doy muchas gracias que nos hayan tomado la atención en esta obra. A darnos el material y que nosotros pusiéramos la mano de obra, y pues así lo estamos haciendo ahorita. ¿Está lesionado usted? Sí, me resbalé aquí con las piedritas y me fracturé la mano de la muñeca. Se contactó ahí con la oficina de enlace, con las muchachas, después de haber platicado y ponernos de acuerdo, le dijimos, nos piden ellos que necesiten una escalinata aquí de alrededor de 20, de 100, 120 metros, bueno, le dijimos, ustedes nos ayudan, porque nosotros no tenemos dinero, únicamente les vamos a proveer de arena, grava y cemento. Y ellos ya están aplicándose, poniendo su mano de obra, que es lo más importante. Ustedes ya pueden ver aquí, hay alrededor de unos 30, 35 metros de escalinata que ellos ya le hicieron, por lo tanto nos faltan unos 80, 85 metros más, pero es la única manera que podemos ayudarles. Y qué bueno que ellos como vecinos, que son los que están usando este sector, se están aplicando.